El último martes el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el pedido de vacancia promovido por el regidor de LAPA, Jorge Morales, en contra del alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo, por realizar presuntos cobros indebidos. El organismo electoral no encontró causales de vacancia en las acusaciones del referido concejal. El jurado se ha pronunciado, ha declarado infundada esta pretensión del regidor aprista de pedir la vacancia. Creo que con este tema se ha zanjado, se ha zanjado y como ya lo hemos dicho siempre hemos estado tranquilos. Marcelo Jacinto sostuvo que el pedido del regidor aprista carecía de sustento y tenía trasfondo político. Las denuncias que pesaban en contra de la referida autoridad eran por supuestamente aumentarse el sueldo indebidamente y cancelar los aguinaldos de algunos de sus trabajadores de confianza. Era un pedido que no tenía ni pies ni cabeza, cobros indebidos. Mira, si vamos a la ley orgánica, las causales de vacancia, no existe pues que por cobros indebidos. Era un tema netamente político, el escándalo, porque eso es lo que quiere, busca el partido aprista, desprestigiarnos. El burgomaestre de La Esperanza aseguró que continuará con sus aspiraciones políticas, aunque aún no define si postulará como precandidato al municipio provincial o al de su distrito. Gracias. 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 Gracias.